...un caudal probatorio no representa un premio para su debida tipificación y reforzo penal. Garantizar el derecho humano de las mujeres con una vida libre de violencia constituye una obligación del Estado. En marzo jurídico convencional de protección insta a una actuación de estrategia de género, como se muestra de manera puntual. En el sede internacional se reconoce que en esta edad existe una base estructural y generalizada en violencia de derechos y de la libertad de las mujeres, no solo ellos. El contexto de violencia grande del Estado de Chihuahua fue particularmente destacado por la Corte Interamericana de los Humanos, máxima intérprete de la Comisión Americana de los Humanos en el caso Morales y Obras. En la condena en contra del Estado mexicano el 17 de octubre de 2009, el ente sostuvo que los asesinatos de la rebelión de Ramos Unar, Esmeralda, Herrera Monreal y Claude Leto Chávez fueron afortunadamente género, embarcados dentro de un reconocido contexto de violencia y contra de la mujer en Ciudad Juárez. Permitir que el derecho penal se encargue, en concordancia con el principio del cargo, de la protección de la vida y del derecho de las mujeres con una vida libre de la violencia con lo que converga de forma de discapacidad sobre este género, constituye una primera medida acorde a los mandatos internacionales de protección específica. Gracias. 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 Gracias.